Esto es esto de verdad que sí, 225 mil plántulas de plátano de alta calidad genética son producidas por el INEA en el campo experimental CODACI en el estado de Varinas. El proyecto se ejecuta gracias a los convenios de cooperación con China y comprende la propagación de semillas de plátano en ambiente controlado. Unas casas mayas totalmente dotadas de infraestructura de riego construidas por esta empresa, la empresa Sinoidro, a través de un convenio China-Venezuela y la ejecución, vamos a decir, física a través del INDER, del Instituto de Desarrollo Rural. Son 3.800 metros cuadrados con el equipamiento necesario para la producción, que se realiza en tres ciclos al año. Seleccionar productores a nivel de campo que tengan las características del clon hartón con buenos racimos y buenas características fenotípicas que nos permitan a nosotros tener una selección de un material de calidad. A partir de ese momento extraemos los cormos a nivel de campo de estos productores seleccionados y los incorporamos aquí a nuestra área de propagación de semillas. Para producir plántulas de alta calidad genética resistentes a plagas y factores adversos, utilizan insumos amigables con el planeta. Tiene características de promotor de crecimiento y lo aplicamos de manera que nos permita aumentar el crecimiento de la planta en ese periodo que estamos en el vivero. Aproximadamente en Casa Maya pasan el proceso de ocho semanas durante el cual se produce el crecimiento de este cormo a obtener una plántula, como podemos apreciar, que tiene cuatro hojas verdaderas. 17 personas trabajan en el proyecto. Leomar explica parte de las labores que realizan. Se fertilizan todas las plantas, pero solamente ya cuando tienen hojas, que lo que están así de hojas llegue y se le echa este, que llegue y se le echa este, que el fertilizante, que el fertilizante que es el humo líquido, que es semanal. Estas semillas serán distribuidas a productores agrícolas del área de influencia del sistema de riego del río Santo Domingo.